Para empezar el día, Veracruz. Buenos días, jueves 21 de julio, tiempo de la información con Meganoticias, Veracruz. El próximo domingo 24 de julio se llevará a cabo en la ciudad de Veracruz y Boca del Río la marcha del orgullo de la comunidad LGBTI para pedir cese la discriminación. Ciudadanos se manifestaron frente al Palacio Municipal de Veracruz, solicitando se regularice sus predios, ya que no cuentan con servicios públicos como agua, luz y drenaje. Inició la colocación de la nueva nomenclatura urbana de la ciudad de Veracruz, ahora con un diseño neutro, alejado de los colores partidistas. Los municipios de Veracruz, Jalapa y Coatzacoalcos figuran en el listado nacional de las ciudades donde la población considera inseguro vivir, de acuerdo a datos del Inegi. El delegado de Programas Federales, Manuel Huerta, advierte sobre créditos falsos, supuestamente como parte de los beneficios del Banco del Bienestar. ¿Está usted bien informado para empezar el día? Para empezar el día, Veracruz.